Bienvenidos a este video. Soy el Padre Austin Doran en la Iglesia de San Antonio en San Gabriel. Esta es la tercera parte de un retiro de tres partes. Este retiro está destinado a ser escuchado justo en medio de la histórica pandemia de 2020. El título de este video es Bendición en tiempos del COVID-19, Construyendo la Paz. En este momento, no hay señales de un fin a la crisis de salud mundial llamada COVID-19. Desde el cierre del pasado mes de marzo, todos los días nuestros pensamientos, oraciones y esperanzas parecen centrados en buscar un fin a la pandemia que ha resultado en la muerte de muchísimos. Oramos por sus familias en duelo y oramos por aquellos que están enfermos incluso mientras hablamos. Que el Señor nos libre de lo peor de esta enfermedad. Es posible que poco a poco se levantan las restricciones de manera segura para que los niños puedan regresar a la escuela. Los negocios pueden volver a su ritmo y los creyentes pueden regresar a sus lugares de culto. ¿Dónde está Dios en todo esto? No creo que Dios nos haya enviado la pandemia, pero nuestro Señor Jesucristo misericordioso está utilizando incluso esta terrible crisis para bendecirnos de nuevas maneras y para invitar a profundizar en nuestras vidas de fe, esperanza y amor. El Señor nos está mostrando compasión y nos invita a compartir su compasión y cuidado con quienes nos rodean. No hay mejor lugar en las Escrituras para escuchar esta promesa del Señor que en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Un pasaje que conocemos como las Bienaventuranzas. Dice el Señor, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos llegado a las dos últimas de las ocho Bienaventuranzas. Jesús dice, Bienaventurados los que trabajan para la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En el sitio web del Vaticano, acabo de leer sobre un sacerdote jesuita, el padre Ludovic, que está haciendo una caminata de 250 kilómetros por la paz a través del país africano de Camarón, que ha estado en guerra durante cuatro años. Cuatro años, cuatro años de guerra. Lleva su colchoneta para dormir, viste su sotana y se ha rapado la cabeza. En una carta abierta, escribe que su peregrinaje es una forma de rezar, por un lado, por el diálogo, la justicia, la paz y la reconciliación en Camarón. Y por otro lado, hacer penitencia por la reparación de los crímenes contra la dignidad humana que se cometen en estas regiones. Dice el padre, me baso en estos valores cristianos, que son simplemente humanos. Estos son fraternidad, diálogo, justicia, reconciliación y paz. Este peregrino de la paz fue recientemente detenido y luego liberado. En un peligroso viaje, él está completamente en manos de Dios. Claramente, es un hijo de Dios. El padre Ludovic va construyendo la paz, no solo con palabras e incluso acciones, sino con todo su ser. Nos demuestra la paz con su cuerpo, con su mente, con su alma. Con gran valentía, ha puesto todo su ser al servicio de la reconciliación y la paz. Me recuerda a Jesús. Como saben, en muchas partes del Evangelio, Jesús dice, La paz esté con ustedes. Pero, el saludo de paz más poderoso de Jesús está en el Evangelio, en el capítulo 20 de San Juan. Tiene lugar después de que Jesús sufrió y murió. Después de que resucitó de entre los muertos. Y se apareció a María Magdalena. Dice el Evangelio, La tarde del primer día de la semana, aunque los discípulos habían cerrado las puertas del lugar donde estaban por temor a judíos, Jesús vino y se paró ante ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y su costado. La paz del Señor fluye hacia los apóstoles y proviene directamente del cuerpo herido y resucitado de Cristo Jesús. Las sagradas heridas son recordatorios de la compasión del Señor Jesús. Jesús, con su sacrificio en la cruz, nos da la paz y más aún la reconciliación, ofreciendo un regalo que fluyó hacia el mundo. Y cuando trabajamos por la paz, estamos compartiendo este regalo del Señor, que viene desde el cuerpo herido y resucitado de Cristo. Cuando trabajamos por la comprensión y la reconciliación, estamos honrando al cuerpo de Cristo crucificado y resucitando. En su carta a los Efesios, San Pablo dice de Jesús, Él es nuestra paz. No solo encontramos la paz a través de Jesús, sino que Jesús mismo, Él es nuestra paz. El hacer la paz es una de las cosas más difíciles de hacer en el mundo. ¿Alguna vez ha intentado mediar y ayudar a resolver una discusión familiar? Es tremendamente difícil. Y todo oficio de policía sabe que una de las experiencias más peligrosas físicamente en el mundo es tener que intervenir entre un esposo y una esposa cuando están peleando. Tan peligroso estar en medio de ellos. ¿Alguna vez ha tratado de reconciliar una división entre amigos o en su trabajo? Entonces habrá aprendido cuán fuertes y profundas pueden ser nuestras heridas y resentimientos. La verdad es que toda reconciliación es un milagro. Solo la gracia de Dios puede cambiar nuestro corazón y reconciliarnos. Pero eso no significa que seamos incapaces de ayudar. Depende de nosotros creer, esperar y trabajar por esa gracia de Dios. Dios cuenta con nosotros para que hagamos la paz y trabajamos por la paz. Cuando buscas imágenes de paz en Google, es posible que se encuentre con una foto famosa de principios del año 1990. Muestra al entonces presidente de los Estados Unidos de pie en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, con el primer ministro del Estado de Israel y el presidente de la Organización de Liberación de Palestina. El presidente tiene una gran sonrisa porque estos dos enemigos acérrimos se dan la mano mientras firman un nuevo acuerdo de paz. Y hermanos, ahora, 25 años después, sabemos que el conflicto entre Israel y Palestina sigue siendo un gran problema. Un gran problema. Ahora, ¿significa eso que el proceso de paz de hace 25 años fue un fracaso? ¿Y la ceremonia en el Jardín de las Rosas fue una pérdida de tiempo? No, no. Significa que el proceso de hacer la paz fue y sigue incompleto. Nuestros esfuerzos por lograr la reconciliación son solo un paso. Y, sin embargo, siempre valen la pena. Dios no desperdicia nuestro trabajo por la paz. Él bendice nuestros esfuerzos. Y a su propio tiempo y a su manera, Él va a dar el resultado, el don de la verdadera paz y reconciliación. ¿Qué estoy haciendo para trabajar por la paz? Cuando comenzó la cuarentena de COVID-19 en el mes de marzo, había tanto miedo e incertidumbre que muchos de nosotros revisamos nuestras listas de contactos y nos pusimos en contacto con todos los que conociamos. Quizás tratamos especialmente de ponernos en contacto con aquellos con quienes pudimos haber tenido una pelea o diferencias a lo largo de los años. El miedo a la pandemia y a la muerte nos ayudó a pensar en términos de eternidad y dejar de lado las pequeñas heridas y los recuerdos dolorosos que nos mantienen separados. Esa es una perspectiva tan buena. No la perdamos. Quizás este sea el momento de pequeños actos de paz en mi vida. Si acerca la Navidad, tal vez necesite expandir mi lista de tarjetas de Navidad para incluir a algunos antiguos amigos e incluso a algunos enemigos de hace tiempo. Por supuesto, las reconciliaciones no pueden ser forzadas ni unilaterales. Estas cosas tienen su propio tiempo. Pero consultemos al Señor acerca de a quién, cómo y cuándo. a tener, tender la mano. Pidamos la guía de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos sugiera cómo podemos hacer las paces. El Espíritu Santo a menudo nos abre la puerta, pero depende de nosotros no resistir al Espíritu, sino correr a través de esa puerta Tratemos de hacer las paces, incluso a riesgo de sufrir algunos sentimientos de dolor y a riesgo de fracasar. La paz vale el esfuerzo. Jesús merece el esfuerzo porque Él es nuestra paz. actuemos como hijos de nuestro amoroso Padre que hace brillar su sol sobre los buenos y también sobre los malos. y la última bienaventuranza, una maravilla. Dice el Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. personalmente, no me identifico fácilmente con los perseguidos. No recuerdo haber sido perseguido por causa de la justicia. Por el contrario, siento que siempre me han apoyado y agradecido por hacer lo bueno. Pero, queridos amigos, desde el principio, la posesión de Jesús como nuestro Salvador ha sido verificada y confirmada por aquellos que aceptaron voluntariamente la persecución por su causa. Desde el principio, algunos han compartido literalmente su sufrimiento y su cruz para compartir su gloria. Pensamos en la sangre de los mártires que simplemente se negaron a renunciar a Cristo, empezando por San Esteban, San Pablo, todos los apóstoles excepto San Juan. Todos derramaron su sangre por Jesús. Y la sangre de los mártires es la semilla por la cual crece la iglesia. Yo soy irlandés y tenemos nuestro propio cuadro de honor de mártires irlandeses. Especialmente en los siglos dieciséis y diecisiete, cuando el catolicismo fue prohibido y la catequeses y la misa se llevaron a cabo en secreto usualmente en los campos en el libre aire. Algunas casas incluso estaban equipadas con un compartimiento secreto para esconder al sacerdote. Mis feligreses aquí en San Antonio son en su mayoría mexicanos, vietnamitas y filipinos, los mártires ocupan un lugar prominente en el desarrollo de la fe católica en cada uno de esos países. En muchos lugares del mundo actual, nuestra iglesia es perseguida, ilegal o gravemente obstaculizada para llevar a cabo su misión. Permítanme darle un par de ejemplos. En Pakistán en 2011, Clement Chabas Baty fue asesinado y siendo un fiel católico, se le consideró como un blasfemo. En 2016, en Francia, el padre Jacques Amel de 86 años fue degollado en un ataque a su iglesia parroquial durante la misa. Nunca debemos ignorar ni pasar por alto el sufrimiento de aquellos que son perseguidos por la fe. El papa San Juan Pablo II entendió de qué se trataba la persecución. Él y su pueblo sufrieron una terrible violencia y opresión primero bajo el fascismo y luego bajo el comunismo. Y debido a que era tan sensible a los sufrimientos de la gente buena que sufría por sus creencias, como papa nunca dejó de denunciar, denunciar la tiranía por su nombre y orar por su nombre por las personas que en todo el mundo estaban siendo perseguidas. El papa Juan Pablo II también se acercaba continuamente a personas de todas las religiones para trabajar juntos para crear un orden internacional más justo y libre. Esa visión abierta y tolerante se ha convertido en parte de nuestra herencia católica. Tal vez recuerden que en 2017 algunas iglesias cristianas fueron violentamente atacadas en Egipto. Poco después, en mi parroquia de San Antonio aquí en San Gabriel, una delegación de nuestra mezquita local, llegó a la misa dominical, asistieron a la misa y presentaron una tarjeta de condolencia por la muerte de los cristianos en Egipto, de su comunidad a la nuestra. Fue un recordatorio conmovedor y humilde de que la violencia sectaria y el terrorismo están en contra de las enseñanzas de todas las principales religiones. La violencia sectaria y la intolerancia cuando se eternizan bajo el nombre de religión es un sacrilegio, un profundo insulto a Dios mismo. en nuestro propio país, aunque existe una fuerte tradición de libertad de religión aquí, los católicos están dispuestos a defender la verdad, a veces sentirán el pellizco. Para ser católico, en el foro público de hoy, uno debe estar dispuesto a ser considerado por algunos como extraño e irrelevante. Un católico fiel será rechazado por otros como parte de una institución corrupta, retrógrada e injusta. La existencia de graves escándalos y corrupción dentro de nuestra iglesia sin duda alimenta el fuego de opiniones anticatólicas. Los católicos en Estados Unidos pueden no ser perseguidos, pero a menudo son marginados como personas peligrosamente equivocadas o inustas que profesan puntos de vista primitivos o poco ilustrados. Pero ese clima de desdén no debería impedirnos ocupar nuestro lugar en la vida pública o en nuestra nación. A veces parece que un católico no puede encajar completamente en ningún partido político. Cuando algunas personas se enteran de que somos pro-vida, pueden considerarnos fanáticos autoritarios. cuando otros se enteran de que somos pro-inmigrantes, pueden considerarnos radicales no patrióticos. Incluso cuando la gente tiene una opinión tan baja de nosotros, debemos permanecer fieles a nuestra conciencia católica, mientras entendemos que otras personas de buena voluntad pueden estar en desacuerdo con nosotros. Incluso si somos despedidos o incomprendidos, estamos llamados a responder a quienes no están de acuerdo con nosotros con respeto y humildad. Es parte de nuestra religión católica rechazar por completo las formas del prejuicio el odio y la violencia. Nuestra fe nos llama a vencer el mal con el bien. Los católicos debemos cooperar plenamente con todas las personas de buena voluntad para abordar los problemas de interés común y trabajar por la justicia, la reconciliación y la paz. Aparte de la persecución directa, muchos de nosotros enfrentamos momentos en los que sentimos que la vida nos está persiguiendo. Hay momentos en los que es terriblemente difícil y doloroso vivir de acuerdo con la conciencia cristiana que Dios nos ha dado. Hay momentos en los que necesitamos el don del valor moral. El valor moral es el poder de hacer lo que sabemos que es correcto, incluso al precio de mucha ansiedad y sufrimiento. Por ejemplo, de repente podríamos enfrentarnos a la opción de decir una mentira muy dañina y grave o al menos quedarnos callados y aceptar la mentira. O tal vez en nuestra familia de repente necesitamos tomar una decisión médica que se basa en nuestro respeto por la vida humana. O en el trabajo podemos descubrir un robo grave en el trabajo e incluso se nos puede pedir que participemos. Una conciencia correctamente formada nos prohibirá cooperar en una mentira o en quitar una vida humana o en el robo y el fraude. Nuestra conciencia nos lo prohíbe incluso cuando tal elección pueda traernos mucho sufrimiento a nosotros o a aquellos a quienes amamos. Hacer lo correcto requiere fuerza moral y es el mismo tipo de fuerza y valor que nos muestran los mártires. A veces sin elección propia nos sentimos presionados a pasar por alto o incluso encubrir un delito muy grave. a participar de un acto o situación en curso que es gravemente dañina y pecaminosa. ¿Qué haremos? En los bautizos se nos pregunta si rechazamos a Satanás y a todas sus obras y todas sus mentiras y promesas vacías y respondemos sí, sí, voy a rechazar. Hay momentos en los que tenemos que pagar el precio por cumplir esa promesa y por ser fieles a la verdad y fieles a la propia conciencia dada por Dios. Este es el tipo de elección que enfrentaron los mártires. Muchos de ellos lucharon mucho con sus propios miedos y deseos conflictivos y contradictorios. Oraron durante horas buscando la ayuda de Dios. Buscaron el consejo de personas buenas y santas para ayudarles a formar sus conciencias. Reflexionaron sobre la santa palabra de Dios. Eso es lo que también debemos hacer cuando nos enfrentamos a una decisión difícil con graves consecuencias. No estamos solos. Necesitamos acercarnos a Dios y a las personas en las que confiamos para recibir apoyo, consejo y ayuda. Cuando nos enfrentamos a una decisión muy difícil, necesitamos orar mucho pidiendo el don de la fuerza moral, es decir, el poder de hacer lo correcto con la ayuda de Dios. Necesitamos un consejo espiritual sabio. Debemos prestar mucha atención a las enseñanzas de nuestra iglesia. Necesitamos estar seguros de que estamos actuando de acuerdo con los que nos dicta nuestra conciencia y no cerrarnos o incluso pensar que somos dueños de la verdad al tomar una posición controversial. La humildad, la apertura al espíritu y la voluntad de aceptar un buen consejo son signos de una toma de decisiones saludables y luego una vez que hemos tomado nuestra decisión debemos aceptar las consecuencias. Ser fiel a la verdad cueste lo que cueste porque es una cuestión de vida o muerte en este mundo o en el otro. Aquellos que elijan la verdad pueden sufrir por un tiempo pero al final recibirán una corona de victoria. Bien aventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús anduvo haciendo el bien incluso cuando otras personas no lo aprobaban ni lo apreciaban. Algunas de las críticas más duras y amargas que recibió Jesús se debieron a que Él curó a los enfermos y perdonó a los pecadores. ¿Quién sabía que la misericordia podía ser tan controversial? La fuerza moral, el don especial de los mártires, es el poder de hacer el bien incluso a un gran costo. santa madre de Teresa de Calcuta nos enseñó mucho sobre el valor moral, recibió muchos elogios por sus buenas obras y también recibió críticas, a veces los ataques personales más amargos y eso no le impidió hacer el bien. Tenía la siguiente cita escrita en la pared de su casa para niños en India y dice en la pared, la gente a menudo puede ser irracional, irrazonable y egocéntrica, de todas formas, perdónalos. si eres amable, puede ser que la gente te acuse que tienes razones ocultas y egoístas. De todas formas, sé amable. Si tienes éxito, ganarás algunos amigos desleales y algunos enemigos genuinos. De todas formas, ten éxito. Si eres honesto y sincero, la gente puede decepcionarte. De todas formas, sé honesto y sincero. Aquello que costó años construir puede ser destruido por otros de un día para otro. De todas formas, construye. si encuentras serenidad y felicidad, alguno puede estar celoso. De todas formas, sé feliz. El bien que hagas hoy, la gente lo olvidará. De todas formas, haz el bien. Da lo mejor de ti y nunca será suficiente. de todas formas, da lo mejor de ti. El análisis final es entre Dios y tú. De todas maneras, nunca fue entre ellos y tú. Jesús dice, bien aventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí hay algunas preguntas para su reflexión y discusión. Mientras vivimos esta pandemia extendida, me invita el Señor a hacer los pases con una persona, una familia o una comunidad que me ha lastimado. ¿Puedo extender la mano de la amistad incluso a riesgo de ser rechazado o incomprendido? Si una reconciliación no es oportuna o posible, puedo comprometerme a ahorrar diariamente por aquellos de quienes me siento separado por viejas heridas y decepciones. ¿Conozco a alguien que, como Jesús, haya sufrido por hacer el bien? Las bienaventuranzas nos enseñan una nueva forma de ser felices. Durante esta pandemia, estoy encontrando una nueva forma de ser feliz. Queridos hermanas y hermanos, gracias por su participación en este mini retiro. Y saben que estoy recordándoles en mis oraciones cada día, especialmente en el altar del Señor. el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con ustedes. Hermanos, vayamos en paz. Gracias. Gracias.